Sigo aquí, abrazando a tu beso A este amor inmenso Que no sabe morir He llorado tanto, más del cielo y más de dolor He tocando tanto, tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, un amor real Que no juzga, que sueña, que sufre y no un amor de verdad Soy incondicional, un amor real Quiero esperar un buen cambio que no tiene horario Un amor de verdad Más de la vida Más de la vida Más de la vida Más de la vida No, 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 no No, 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 no